No me sé ni tú, pero vale lo que es Tú no sabes lo que es tu, para que te debo conmigo Y así tú no me sé, no me sé, jale, me gusta tu y a tu, jale Yo quiero decir que, eres tú que el mío, cuenta de lo que no pasó Yo quiero decir que, entre esas organizaciones, no me sé, tú es mío Yo quiero decir que, eres tú que el mío, cuenta de lo que es el concedor Yo quiero decir que, háblale claro, hombre, nunca te lo hizo muy bien Dime la verdad, no le de la culpa, la cobo favor Dile que te gusta el salón de mi amor, dile que te apresa y ha sido mejor Pero fue la noche que me creció, así está muy caro De cuenta con mi nación, una noche de sensación Yo quiero presente, que tú me ríos, no cuentas de lo que me pasó Yo quiero presente, que tú me sospechas y me haces por ti Yo quiero presente, que no soy tu padre, no soy la puta, se no se Yo quiero presente, a la vez claro, porque nunca te lo hizo como yo Yo quiero presente, que tú me ríos, no soy la puta, se no se Yo quiero presente, que no soy tu padre, no soy la puta, se no se Yo quiero presente, a la vez claro, porque nunca te lo hizo como yo Yo quiero presente, que tú me ríos, no soy tu madre, pero gente Yo quiero presente, que tú me ríos, no sé que me tienes presente No se me ríos, no se me ríos, no se me ríos, no se me ríos, no se me ríos Yo quiero presente, que tú me ríos, no se me ríos, no se me ríos, no se me ríos Gracias.